En el barco de la temporada de la belleza, Daniel Wendt estrena tema, lista de ritmos y sensualidad, Si me sigues mirando así. Daniel Wendt y su sello característico inconfundible en un evento que promete Presentación oficial de las candidatas al BIS de Venezuela 2017, sábado 7 de la noche, mucho más que ver, Venevisión. ¡Gracias!